Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Real Madrid versus a la vez por la Liga Española 20-20. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Real Madrid empieza el encuentro con un inicio próspero, para que se mentalicen un inicio bueno, positivo para el encuentro, que durante el desarrollo del encuentro van a estar mejorando su situación emocional y físico para poder sobrellevar este encuentro, para en el final del partido tener las oportunidades necesarias para convertir goles. En cuanto a la vez, empieza el encuentro tal vez perdiendo algún jugador previamente al partido, para que durante el desarrollo del juego tenga un poco de autoridad emocional para poder hacer o tratar de hacer un juego vistoso, y analizando el encuentro teniendo una mentalidad también queriendo poner, imponer su mejor versión. En esta lectura de Tarón sale ganador el Real Madrid. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.